Quieren bailar, quieren cantar, quieren cumbias ¿Qué es lo que gusta a la gente por acá en Obregón, Sonora? Cumbias ¿Quieren cumbias, seguros? ¿Hay bien cumbias en la gente de Sonora? Claro que sí, vámonos, que empiecen los clarinetes Te estoy esperando, como, como quieras ¿Dónde, dónde puedas? Cuando muy prontito, son muy juntitos Tú te me acercaste, juro que fue poco Por tener en tu cuerpo, yo me vuelvo loco ¿Cómo, dónde, cuándo, me vas a dar, sí que te estoy esperando? ¿Cómo, dónde, cuándo, me vas a dar, sí que te estoy esperando? Entonces, ¿cuándo, chiquitita? ¿Cómo, cómo, quién es? ¿Cómo, dónde, cuándo, me vas a dar, sí que te estoy esperando? ¿Cómo, dónde, cuándo, me vas a dar, sí que te estoy esperando? ¿Cómo, dónde, cuándo, me vas a dar, sí que te estoy esperando? ¿Cómo, dónde, cuándo, me vas a dar, sí que te estoy esperando? Ay, 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 cómo, dónde, cuándo me vas a dar, sí que te estoy esperando